Que la manera de votar por el diputado suplente sea con el nombre que se va a agregar al pie del nombre del propietario, del rostro del propietario. Para las elecciones del 4 de marzo del próximo año, el nombre del diputado suplente aparecerá en la papeleta de votación. Tenemos nuevos retos como el tema de los organismos electorales temporales, que ustedes saben que por decisión de la sala de lo constitucional y por una reforma posterior de la asamblea legislativa, tenemos que verificar que las propuestas que vienen de los partidos políticos no estén personas afiliadas a los partidos políticos. A 400 días para las elecciones, el presidente de la asamblea legislativa manifestó que los salvadoreños residentes en el exterior no podrían ejercer el sufragio en el 2018. Argumentaron que esto es debido a la falta de mecanismos y procedimientos. Y hemos coincidido que el voto en el exterior para diputados es difícil que pueda ser implementado para el 2018. Creemos que será posible hasta el 2021. La misma sala de lo constitucional nos da esa posibilidad de dejarlo hasta el 2021. Por otra parte, dio su postura sobre la admisión de la demanda de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia en contra de la elección del magistrado suplente Ulises Rivas por una supuesta vinculación con el FMLN. La asamblea lo eligió a él hace ya un par de años y nosotros como asamblea tenemos la obligación de defender. Rivas catalogó la situación de incómoda. Lo que causa son realmente, digamos, incomodidades porque uno tiene que andarse defendiendo en todo esto, ¿verdad? Y no dedicándose tanto a su trabajo, aunque uno trata de hacer las dos cosas a la vez. Además, revelaron que el plan de gastos para los próximos comicios ya fue enviado al Ministerio de Hacienda. Yo creo que no hay mayor justificación o mejor justificación que la elección de El Salvador ya es la elección más compleja del planeta. No hay elección más compleja que la nuestra. En cuanto al presupuesto, pues el presupuesto está diseñado o está pensado en un tipo de elección que trata de resolver los problemas que ustedes fueron testigos que tuvimos en el 2015. Uno de los principales problemas es el tema del voto fraccionado, que lo produce el voto cruzado. El Tribunal Supremo Electoral espera el presupuesto de 39.9 millones de dólares a más tardar en marzo o abril de este año para evitar cualquier tipo de complicación en el calendario electoral. Con imágenes de Jorge Alas para el noticiero, Sara Méndez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!